Acá lo vamos a mencionar más rápido, tenemos los antibióticos. Si hay alto riesgo de estafilococodalus medicina no resistente, generalmente en pacientes que tienen incisores cutáneos, orías crónicas, o sobre todo ahora catéteres nosocentrales o hemodiálisis, tienen que usar un antibiótico, ¿no? Generalmente vancomicina. Y si son gran negativos, MDRs, si es de bajo riesgo, pueden usar un medicamento, si es de alto riesgo, pueden usar dos al inicio, pero cuando ya tienen cultivo, ya saben el germen y la susceptibilidad usan una, nada más, suficiente. Este es otro punto de esta guía, ¿no? Que recomiendan mejor si van a usar betalactámicos cualquiera, nuevamente, ceftraxona, pisobactana, ceftacidima. Lo usen mejor en infusión prolongada versus el bolo clásico, ¿no? Que es en 30 minutos en un bolo troll, ¿no? Que es la mitad del intervalo de dosis, ¿no? Por ejemplo, si ceftraxona luceca 24 horas o 12 horas, ceftacidima cada 8 en 4 horas y así, ¿no? Pero nuevamente recalcar, evaluar diariamente para reducir el tiempo del uso de los antibióticos, en lugar de dar 14 días o 10 días o 7 días. Cada paciente es totalmente distinto. Desescalar es seguro, ahorra costos, sobre todo le usen la resistencia antibiótica y los efectos secundarios definitivamente. Esto es de la guía también, un resumen de varios estudios para que vean en las principales infecciones, neumonía, bacteremia, infección intracodominal y tú. Comparan mayor duración, menor duración. Miren el promedio, 3 días, 7 días, 5, 8 días, 7 días. Versus 8, 7, 10, 15 días, ninguna diferencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estudios. No están en el número de pacientes, pero con estas revisiones, mira, las revisiones sistemáticas y ensayos clínicos aleatorizados. Evidencia 1A. No hay diferencia, sin temor, nuevamente, si el paciente no mejora al quinto día, al sexto día, no es infección, es otra cosa. He visto pacientes en un hospital y en la guardia de la semana pasada, 7 días con vasopresores, 15 días con meropenia en banco. Eso no es infección, o al menos infección bacterial. Una infección bacterial mejora, de verdad, mejora con antibióticos en poco tiempo. Y el uso de vasopresores es 2 o 3 días como máximo, ojo, nuevamente, salvo que sea resistente a carvapeneo, a comisina, y eso te sale en los cultivos, eso te va a salir en los cultivos. A veces hasta ya hay resistencia colistina en la UCI, solo en ese caso, y ojo, un paciente con infección resistente a antibióticos no dura 15 días, fallece rápidamente. Es otra, digamos, clave, que no aparece en ninguna guía, que ustedes vean, ya, deciden usar antibióticos en alguien, pero ven que sí, hipotenso, que no luce séptico, que el hemograma está dudoso, peor, de tomar fracasitonina es negativa, no hay infección, ya tiene que cambiar su enfoque diagnóstico en ese momento. Es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, los catéteres venosos centrales o cualquier dispositivo intravascular es un foco de infección. Decida muy bien a quién usar un paciente catéter venoso central. Es preferible usar una vía periférica para usar antibióticos o, si el paciente está estable, no usen vía endovenosa, usen medicamentos orales, ¿no? No tiene ningún sentido dar un eprazol endovenoso, salvo que esté en el mortaje digestivo activa. Si deciden usar un eprazol en un paciente, lo pueden dar vía oral y cualquier medicamento, ¿no? Que tenga su alternativa en vía oral. El otro punto es las fuentes de infección, ¿no? Ninguna infección va a mejorar si no drena un exceso, una necrosis infectada y al contrario también, Si drena rápidamente, el tiempo de antibiótico va a ser menor. Si amputan un pie infectado, un pie adiótico infectado, rápidamente, vas a necesitar menos días de antibiótico. Estás sacando poco de infección. Y obviamente, mientras más demores para ocultar, drenar, vas a tener que usar más antibiótico más tiempo y eso también te va a generar resistencia. En el mismo paciente, ojo, que al inicio ya te puede haber mejorado, pero después ya los gérmenes que quedaron están siendo resistentes por demorarte en el drena. Obviamente, para eso depende de cirujanos o traumatólogos. Y esto es lo que les decía, no utilizar progacitonina si es que tienen dudas en suspender o no el antibiótico. Gracias. Gracias. Gracias.